Música Vale chicos he vuelto Solo fui a hacer algo y listo Esperen que se me ha pagado el mando No Bajo nivel Me ca... ¿Sabes que? ¿Como que bajo nivel? La... Esperen, voy a... Esperen que prenda el otro mando Eh... justos del mundo Ahí está Ah... Bueno... Ahora sí, perdón Está tardando, ahora sí ¿Qué esperas Dr. Eggman? No Vamos Carabuevo Me estoy hablando como Sonic ¿Qué me pasa? No, en serio, ¿qué está esperando? Dale... Dale... Uy... Uy... Amo el vocabulario de Eggman Esto no ha hecho más que empezar Pero qué gracioso No... 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 ¡No! ¡Está acabando con mi trataforma! ¡Puto oro! ¡Ya está literalmente! ¡Espera! ¡No! ¡Ah! ¡Voy a por D-Sonic! ¡Nacos veré! ¡Ya vos! ¡Es el chabón que quiere matar! ¡Toma! ¡Eso, cara huevo! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Tringao! ¡No! ¡Tú casi me matas! Obviamente... ¡Se acabó Eggman! ¡Prepárate para otra DJ! ¡No dejaré que me DJ esté de esta manera! ¡Qué coño va a hacer! ¡No! ¡No me queda espacio! ¡Sólo me queda esta mierdecita! ¡Mierdecita! ¡Uh! ¡Menos mal me avisaste! ¡Muchas gracias! ¡Yo pensé que no me iba a dar! ¡Yo pensé que no estaba preparando nada! ¡Pero vení acá! ¡Pero vení acá! ¡Vení acá, Eggman! ¡Toma! ¡Te vení en la cara! ¡Cara huevo! ¡Toma! ¡Ja! 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 ¡Me gusta cómo estáis volando! ¡Adiós Eggman! ¡Adiós Eggman! ¡Eh! ¡Qué poquito! ¡Wow! ¡Acto... ¡Completado! ¡Oh, my God! ¡La música del episodio! ¡Episodio Sonic está en... ¡Episodio Sonic está en... Bueno! ¡No! ¡Sonelys! ¿No estás preocupado? Ahí está, ¿sabes qué? Como es muy cursi, me voy Pero no me dejas saltear No me dejas saltear, ahí está Ah Que sí Bueno gente, espero que les haya gustado No sé si aunque Esta es una mierda como grabo No sé si igualmente quieran que Que Haga más gameplay de esto, miren tengo No sé si igualmente quieran que Que como era Que haga serie o algo Que se yo Yo solo quería grabar un poquito Sony 2006 Y después creo que voy a grabar Sonic World porque Como que Sonic World me encanta Y después voy a ver que otra cosa puedo traer aparte de Sonic Sanky Me voy a divertir un gato con Con esto Y voy a estar haciendo misiones secundarias y agarrando moneditas para Por cierto Coño que acá hay una moneda Pero donde Allá hay una moneda La Esperen Madre mía Bueno, esperen Me voy a comprar Otro poder De transportación de los cojones A ver No sé, parece una inner perla si me lo preguntan Disculpe si ya puedo entrar a su casa Aaaaa Que mierda ¿A dónde estoy? Deje Bienvenido Azul, blanca, amarilla A ver La amarilla Que a ver te permite Eh, no sé si agarra la púrpura Que cambia el tamaño Que Y además que no sé para qué sirve Cambiar tamaño La verdad me es un poco curioso Pero No tengo más dinero Así que Bueno gente Espero que les haya gustado Este pequeño video de Sonic 2006 Seguramente no Porque Una Mierda de grabación No puede ser Mira Me manda al trampolín Al trampolín Al No Y bueno Eso es todo Nos despedimos Con un super remolino Chau Ha 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 ha